Aunque lo intentamos Ya me di cuenta que nuestras vidas no van de la mano Hoy podemos amarnos y mañana ser dos extraños Me queda claro que no funciona amor Y hasta me pregunto Si no eres mi estilo no entiendo por qué estamos juntos Hoy maldigo tu nombre y mañana yo soy quien te busco De veras parece que hasta lo disfruto No funcionamos, parecemos enemigos Eres todo lo contrario a lo que yo había pedido Yo tampoco soy perfecto Y aunque a veces nos odiemos Me enamoran tus defectos No funcionamos, pero si nos alejamos Al final nos damos cuenta De que nos necesitamos Tú y yo nunca funcionamos Y aunque nos hacemos daño Vieras que bonito siento Y hasta me pregunto Si no eres mi estilo no entiendo por qué estamos juntos Hoy maldigo tu nombre y mañana yo soy quien te busco De veras parece que hasta lo disfruto No funcionamos No funcionamos, parecemos enemigos Eres todo lo contrario a lo que yo había pedido Yo tampoco soy perfecto Y aunque a veces nos odiemos Me enamoran tus defectos No funcionamos, no funcionamos No funcionamos, pero si nos alejamos Al final nos damos cuenta De que nos necesitamos Tú y yo nunca funcionamos Y aunque nos hacemos daño Vieras que bonito siento Cada vez que nos besamos